Bueno, se terminó, ¿ah? Se terminó la... La jalada. Yo escuché a alguien ahí que no me quieren hoy, ¿qué dijeron? Mi suegra no me quiere a mí, por ahí. Ah, ¿no lo quiere? ¿Por qué no te quiere a la suegra, Milton? Nunca me he querido. ¿Qué no era suegra que no me quiere a mí? ¿Esto? ¿Por qué hoy se quiere, no? ¿Lo quieren a usted? ¿Por qué no te quiere? ¿Por qué no te quiere, no? ¿A usted qué no sabe un novia? ¿Qué no sabe un novia? Solo en el momento le dicen a uno un montón. Solo en la vida le dicen a uno. ¿Por qué? ¿Sabe de mi existencia, pero no me puede ver? Pero, o sea, ¿por qué decís que no te quiere? ¿Y sí, va vos? Sí, desde el principio siempre estuvo... Ella te mira como un dios. Sí, siempre estuvo tratando mal a mi mamá. Y eso es lo que duele. ¿Qué sería con suegra, va, no? Sí, pero eso no se lleva. Eso no es bueno discriminar a otra persona que no está ahí para defender. Ah. Para apoyarse, va. Sí. ¿Qué le decía, va? ¿Qué te llevan? Yo solo me comentaron eso. Pero nunca escuchaste de ella. Pero en la gomera de ella, va. Ajá, en la gomera. Va, dijo que si yo ponía un pie allá, me iba a acordar de ella. El hombre... Sí, dijo que ya vive. Me amenazó. ¿Por qué? A mí nunca me ha querido la suegra. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no te quiere, pues? A Udalis también la sacó de la casa. Ella la echó, por eso fue que Udalis se vino para acá. ¿Con la tía vos? Sí. ¿Y tú la conociste vos? Sí, cuando la Udalis se... Sí, porque la Udalis vivía aquí donde doña Lorena va. Porque la misma mamá la partió y la sacó. ¿Cuándo tenía la hernia? Sí, la sacó de su casa. Por eso fue que la Udalis se vino. ¿Y ahí fue el de vos conociste esa... El amor en tu vida? Sí, ella la sacó. Así fue la historia. Y en los videos ya se las han hecho. Por eso me acuerdo de cada cosa. Ah. Sí, pues. Y eso nos dice Udalis, como la trató la mamá. Sí, pues. Sí. Sí, es que la Udalis. La Udalis. Venga, el video más allá. ¿A quién no quieren? A esta parte como no quieren. Ah, mira pues. Mira pues. Ajá. Estaba secreciando. Un día doña Ana hasta sadonazo me iba. Ahí está. Es cierto, don. No, pues fue la vez pasada. Ah, pero sí fue, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo? Hasta sadonazo, pues. ¿Oye? No. Pero, ¿por qué te iban a sacar a sadonazo, pues? Pues fue la vez pasada. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Estaba comenzando a cazaquear a la mamá. Así. Ajá. Arrójela. 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 Ah, pues hoy ya que suelte la sopa. Ya lo descubrió ya. No, pues fue la vez pasada. ¿Cuánta? ¿Cuánta? La ganó. Malas. ¡Baaa! No con palabras, no con palabras. Pero su sueño es sueloso. A su suelte, suelte. Pero miren, la cámara de salud. A los suscriptores. ¿A quién de los dos quiere más? a ninguno a ninguno los dos a ninguno los dos quiere más como yernos a ninguno no hombre, a los machos no es que las suegras las suegras tienden a no querer a los yernos las suegras tienden a no querer a los yernos a ver por qué será es raro la suegra que quiera a un yerno a un yerno con que la mujer los quiera mucho eso es lo bueno eso es lo bueno con que la mujer los quiera manes me los quiero yo vaya fregados cuncuños cuncuños son ustedes y cómo se llaman ustedes se llaman así como nos miran alegres siempre ya se llaman bien ajá qué bueno se llaman y se apoyan ahí uno a otro nos apoyamos unos a los otros ah qué bueno entre malqueridos nos apoyamos entre malqueridos entre malqueridos ya viste Milton ya viste Milton ya viste Milton que estás ahí triste hombre pero mientras me quiera mi mamá yo primero conocí a mamá y la mujer y la mujer y la mujer primero conocí a mi mamá después sí primero conocí a mi mamá lo que pasa es que yo así como a mi no le doy la razón porque si no lo que pasa es que si la suera no te quiere pues eso no es un problema no pues con que te quiera la mujer más que suficiente por eso fue que no quise ir porque ya me había llamado me amenazó lo que vos tenés que tener y tratar de llevar con tu relación así en este caso con la Dalis es llevar bien la relación tal vez perfecta no va a ser pero llevarla bien vos de nuevo por por un por un pleitecito y ya a puta mejor nos divorciamos o lo que sea no vos porque si no vamos de mal en peor sí aparte que así como vos que ya tenés un hijo pues ya es diferente ya no es que como solo como dijera yo solo con solo la pareja sin hijo y eso decía este Mardo que es el el padrastro de acá que decía que no que hay que pelear o sea pelear en el sentido de que por la pareja vamos a decir un Mardo no o sea no o sea cuidar la relación de pareja exactamente pelear en pareja o sea no porque ah que si que un problema con tu mamá de la Vale y vos vas a dar la razón a tu madre o sea ve la solución para de mejor manera si porque es duro crecer sin papá exacto yo tuve la experiencia va a imaginar te gustaría que el Toñito creciera así no porque poner un ejemplo vamos a nos peleamos y para la gallina nos separamos y al final el Toñito va a crecer ya sea sin laodalis o sin vos pero sabe que es lo que pasa Alfonso que ese problema se hizo largo porque imagínese que esta para acá porque no va a tener un carro es un carro de ese problema que a Dalí le puede decir tantas cosas imagínese que todo lo que dijeron de la rosaura que la rosaura se porta muy mal como Dalí ella es tu esposa ajá mi esposa la mamá de Milton la mamá de Milton en que momento es eso entonces imagínese que toda la familia de mi mujer molesta me llamaron los dos hermanos de Milton los mayores me dijeron Mardo que esta pasando porque nosotros estamos viendo todos los le dijeron imagínese porque todo lo que voy a decir la valida es su casa solo de ese sencillo problema se hizo un puño entonces es algo que a todos los ofendió porque la verdad yo no me meto en la relación de Milton si pues yo no me meto en la relación de Milton nada él hace su vida y vive con Dalí como él puede pero Dalí dice que yo me meto en la relación de él y que yo lo trato muy mal a Milton eso dijo Dalí y el patrón se molesto porque Dalí dijo que ya no estaba trabajando y el patrón le iba a mandar un audio a ustedes para que se dieran cuenta que él me pagaba y yo ahora estoy trabajando en la que es este la ulera la ulera otro patrón si pero como Dalí dijo que yo no estaba trabajando que el regalado no estaba trabajando ah no jodas pero porque dijo la Dalí fue porque dijo la Dalí eso que yo me iba con mi padrastro y regalado y yo no estaba trabajando y que no le gasto ajá que raro eso me dijo en el video ajá si yo vi el video que lo dijo si no le diera gasto cómo va a estar el tonito y dónde va a comer y eso sí es cierto el tonito pues está bien cuidado ajá a mí me gusta cómo está el tonito tal vez este mito no sale pero al menos va por la comida ella me despozoló mi teleo ah? ella despozoló mi teleo ah no hombre el que te llamaba antes sí me lo despozoló un frijolito que cargaba sí yo vine a bajar al campo y me lo despozoló me acuerdo que te lo regaló este el último este Marlon no fue Marlon fue el cuñado de él al cuñado de él cuando estabas dando el jabalí va sí yo me acuerdo que te lo dio para cualquier cosa ahí estabas ahí pendiente la Odaly lo despozoló pero por qué dice la Odaly es que no tienes no tienes números bien entendido Alfonso se dio cuenta no 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 el número en la empresa ella o sea según se le entendió a la Odaly se dijo que Milton no tenía trabajo y que Marto se lo llevaba de a gratis y que ellos días de pago no le daban nada ajá prácticamente es lo que dijo ajá entonces imagínese todo lo que fue como nosotros teníamos rato que no no contábamos a Milton porque no había trabajo ajá no es porque le habíamos querido sacar vamos por aquí no es que le habíamos querido sacar porque ya no queríamos que él trabajara simplemente igual ahí están los chicos cuantos tiempos tenemos que no trabajar pero porque no había proyecto pero como Milton ya estaba trabajando lo que según se le había entendido a Milton es que si tenía números yo estoy viendo todos los comentarios que dicen loscriptores que yo y la Rosabra dicen que los que debemos quedar con la casa con la casa y en que momento yo le he dicho a Milton eso o en que momento yo le he dicho a los Dalis eso que yo me quiero aduñar de algo que no es mío algo que no me ha costado a mí en que cabeza cabe eso de decir todo eso hasta se llevó la llave yo no podía entrar a la casa durante la edad estuvo allá fue una ventana se llevó la llave y con él con tu ropa si fue porque abrió la puerta cuando llegamos si yo no tenía llave y aún todavía la Dalis me reclamó que porque la casa estaba desordenada que yo había metido a trabajar y como que iba a abrir la casa la cabeza cabe anda pelando cables a la Dalis la Dalis esta mala de ser mira cosas que no son la Dalis dijo que se había visto con una mujer que yo con una mujer iba el día de la antorcha dice el día de la antorcha dice si yo me maté la antorcha eso dijo en un video también eso dijo y ahí va gente a la ley se le va a pegar alguna mujer y si andas con una mujer si ahí fue de parte de la escuela andaba un montón de mujeres ah pero si andas con una mujer más no? iba la mujer con su antorcha y dice que conmigo iba ay pues no iba con vos? no a la par iba pero no era con él lo que si sabemos de la Dalis o sea vos sigas corriendo? si ella vio que iba a la par la muchacha con la antorcha y dice dice que esa es mi amante solo porque va a la par millas aparte que lo vaya a encontrar a uno con ella ahí si en el acto mejor me va a quitar aquí no se que la voy a decir que yo soy el amante de Milton no solo me voy a quitar a un lado que pasa y no te acordaste del marido de del marido de doña Melissa te celaba hoy ah con mi amel si todos los que venían aquí a trabajar eran sus amantes que mal de puta y solo porque dice Milton fíjate porque una vez nosotros estamos platicando con el Marlon ajá ah cuando ah nosotros todos te acordaste que dice que este Milton estaba trabajando ahí cuando estábamos haciendo lo del agua portable ajá estaba ensanjeando y pasó una ex de él y Milton solo se encerzó y pues volteó a ver y dice que la Dalis venía ay y dice Marlon que lo empezó a maltratar a Milton y se le quedó viendo a Marlon y ustedes sigan trabajando porque igual son de mujeriego dice que le gritó a Marlon y Marlon trabaja y Marlon trabaja y Marlon trabaja y Marlon para la cara te reclacas digo agua pura me dio y todo y entonces dijo Marlon ah si dijo Marlon ay por cualquier cosa hasta la ropa me sacan y Marlon